Venga chicos, vamos a iniciar el capítulo número 7. Bien, Ashley. Luis dijo que... Lo he oído. Mejor que nos demostró. Ahora sí. Vamos a crear armas, porque sí vamos a necesitar aquí. Minas adhesivas. No, no quiero minas adhesivas. No. No, 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 no. Quiero de la otra. Pero bueno, este voy a crearlo. Me falta una amarilla. Lo bueno de intentarlo varias veces es que, como lo intentas tantas veces terminas llenándote de cosas y ya no fallas tanto. Castillo. Mierda, me tiemblo. Te interesará. Igual no tengo dinero... viejón. Vale. Vamos a la antigua. Vale. Necesito el mapa de los objetos de aquí para poder encontrar todos los objetos. Este... Nada más que lo... Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Mapa de tesoro. Ah, mira. Necesitaba tres. Perfecto. Venga. Maletín de cuero. Maletín de cuero. Aumenta las hierbas rojas. Obtenida. Boleto de mejor exclusivo. Boleto de un solo uso que permite el acceso a mejoras especiales de armas sin importar el nivel del arma. Uh, este es buenazo. Por ahí. No. Comprar. Vale. Ya están todas las armas normales. Ya puedo vender entonces las otras. Voy a vender las otras. Ojo falso de Mendes. Te lo compro casi todo. Ah, exclusivo para venta. Vamos, pensé que el ojo se... Vamos a venderlo. Joyas o basura. No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Este es el francotirador. Arma a ti. Turbio. Vale. Vamos a ver. Vamos a vender las armas. Dice. Yo me voy, Black. Adiós. Dale. Red Hood. Lo compro casi todo. Esta no está mejorada. Vamos a vender esto. Forastero. Te pagaré una fortuna por eso. Vamos a comprar. Es un arma de fuego ejemplar, forastero. No la mejor, por supuesto. Pero te sacará de más de un apuro. Dale. Dale. O pétalo. Joyas o basura. No hay diferencia. El precio, bueno. Gracias. Disturio. Esa de ahí incluye una escoba, ¿sabes? Para recoger los pedazos. Que pendejo. A un pendejo el... A ver. Es una cortira, va. Vamos a parar. A mover. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga. me falta la magnum esta arma revienta cabezas como si fueran calabazas llévala de fiesta, será inolvidable oferta especial dice tienes buen ojo para estas cosas las armas no son solo potencia sino también recarga tú ya me entiendes y ya te entiendo black tail tiene 1.40 1.50 si quieres conservar el vellejo ahí fuera será mejor que afines tus armas puedo ser buen viaje a ver examinar nada, perfecto examinar nada, perfecto vale vender vendes esto y vendes esto un buen negocio esta no sé si llevarla la voy a llevar nada más ahorita por las balas que lleva vuelve cuando quieras vale ¿dónde está el la culatona esta? equipar ingresa ¿qué otra cosa tienes para comprar? bienvenido no hubo recursos sin espacio vale 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 ahora lo que necesitamos es vale esto mira a ver que tal amigo un tipo como tú notará la diferencia al instante atónito ¿verdad? nuestra artesanía no es para menos este trabajo requiere delicadeza forastero un recargado cada detalle es relevante ya verás prueba eso a ver que tal por ahora nada más esto bueno ¿qué puedo hacer por que no te maten? vamos a grabar aquí coño consejo del mercado de tu pistola con tantas pistolas disponibles elegir la que más se adapta a tu necesidad puede ser difícil por suerte recopilamos una lista de características especiales para nuestras cuatro opciones preferidas punisher la estabilidad y el poder de penetración de esta pistola son inmejorables admite además una mira láser lo que la convierte en un arma muy versátil 3-9 esta arma tiene una potencia descomunal pero pega como un semental puedes domarla añadiendole una culata black tail gran arma ideal para disparos rápidos su tamaño compacto ayuda a liberar espacio en el inventario matilda agotada es un arma que de fábrica no impresiona mucho pero si se le añade una culata permite disparar rápido detrás de disparos para el control ahora partida venga chicos munición necesitamos 12 vale para que la escopeta ah la maga no la he equipado es eso mmm mmm Y ya está. Tropeta. Venga. Vámonos. El patio debe de estar ahí detrás. No creo que nos hayan puesto la alfombra roja. No creo que nos hayan puesto la alfombra roja. No sé y no lo voy a averiguar. Bueno, sí sé, pero no lo quiero averiguar. Cuchillo de botanismo. No creo que nos hayan puesto la alfombra roja. No creo que nos hayan puesto la alfombra roja. No creo que nos hayan puesto la alfombra roja. Bien, ya Ya me acabé las alas de esa Ya la puedo vender Este, ¿dónde está la otra arma? Acceso rápido Acceso rápido Buena puta Buena puta No Están jugando Le cayó encima Al pendejo Supongo que esto es su idea de bienvenida Perdón Fue sin querer Bueno, al menos para eso Sirve Ashley Vente acá Tengo que esperar a que tire esa madre Ahí está Mierda, me está cayendo Quiere decir que esa madre está por acá Vale, aquí me cae el pedazo de mierda eso ¿Dónde está la mierda? Ahí la vi Muertísimo Muertísimo Mira, ahí está Tengo que ver cómo pegarle Mierda, ahí está Mierda, ahí está Y ya está Listo supongo que esto es su idea de bienvenida ah, le pegué, ahí le pegué yo, vale, necesito encontrar la ruta aquí, si no, no voy a poder pasar nunca ahí está ¿cómo? ¿tienes cazapultas? mi cuerpo supongo que esto es su idea de bienvenida ahí está ¿bien? estoy bien, gracias suめzca ¡Suscríbete al canal! ¡Abre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Ah vieja como da pedo! ¡Suscríbete! Vale, tengo que cargar esa mierda. Ya vi como hubo el pedo. Me voy a atar un ratillo aquí. Ven acá, hijo de ti. Vale, me hicieron mierda. Coño, que no se murió. Supongo que esto es su idea de bienvenida. Adiós, asqueroso. ¿Bien? Estoy bien. Se murió la primera. Ah, eso no se vio hace rato. O si lo vi no me fijé. No se vio hace rato. Vale, ya acabé con todas las amenazas. Ya no deberían lanzarme luchería y media. Todos parecen LOL Bordemore, weón. Vale, ya se vio hace rato. 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 Vale, ya se vio hace rato hasta marchando. Lo que no entiendo es por qué si utilicé el mapa de los tesoros no me aparecen. Vamos para allá. Más tanza, dice. Mira el que faltaba. Pues no, se acababa la canción. Tres. Cuatro. 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 Debe haber más, pero no sé dónde lo están. Antes de irme voy a ver si las encuentro. A lo mejor están más atrás A ver dónde estarán Igual también sirve que regreso con el buhonero para comprarle cositas Al parecer nada más es allá donde salen Venga señor buhonero Se acabó el descanso supongo Ah que tienen que ser dos del mismo tipo ¿no? Vale, tienen que ser el mismo tipo si no me recuerdo Eh mira, tienen que ser el mismo tipo Vale Bienvenido Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Gracias Un buen negocio Jejejeje Gracias Mejorar Calencia capaz Tus armas están en buenas manos amigo, confía en mí Calencia Ahí lo llevas, como tú ordenaste Mmm... Ah si Un arma bien ajustada puede... Oh no le había puesto potencia, venga le pongo potencia Venga 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 Ahora lo que no encontré es el contrato. El contrato no lo vi donde estaba. Oye, lo agarré y ni cuenta me di. Oye, lo agarré. Oye, lo agarré. Oye, lo agarré. Oye, lo agarré. 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 Por allá Me ha dañado un azul Vale, hay que ir por el otro lado Al principio no aquí Es lo que yo decía, pero Me imaginé que estaban allá afuera Y que era más que obvio que estaba de aquel lado Aquí ya nos vamos a separar Creo de Ashley, si no mal recuerdo Está más adelante Aquí está el El bupo, bupo, perro Vale Vale Crear munición SMG Munición de rifle, dardos metálicos Dardos metálicos Está nada cegadora Ah, voy a llevar esto Necesito más de esto Vale, vamos a ver qué dice el bupo, perro Podría sacar la Punisher Pero no la voy a sacar Esta es mejor Esta es la que necesito comprar ahorita Vale, el trin de cuero marrón Aumenta las hierbas rojas obtenidas No me interesa a alguien Nada por ahorita Vamos a arrucar Vámonos Lo que sigue Ahí está Satell Les doy la bienvenida A la Satell, perdón A mi castillo Estoy encantado de poder conocerle por fin Señor Kennedy ¿Quién cojones eres tú? ¿Yo? A Ramón No, por favor, me llamo Ramón Y permítame ir directamente al grano Quiero que me entregue a la chica Sin rechispar Ahora Sí, ni hablar Ramón La chica está bien Conmigo Señor Kennedy Señor Kennedy Cuán noble Sin embargo, verá La chica nos pertenece Esa joven será la fuente Que los Estados Unidos Y el mundo entero Rebosarán con su gracia Pues esa es la voluntad de mi maestro Santificado Lord Sadler Así que me la entregará ¿Verdad? Jamás Ya la has oído Qué desafortunado Que los invitados se sientan como en casa Ya que han elegido morir Leon No te separes Lo siento Avísame La próxima vez Bien Ay, 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 ay Sí, ya estoy aquí Ay, sí, pero tranquila Cuidado Leon Tengamos cuidado Vale Necesitamos una llave o algo Ya te me asustó la armadura aún No abre Abre Pero cómo entonces La voy a abrir Ah, vale Hay un hueco por allá Vaya Necesito una llavecita Venga Venga Ahora sí puedo usarla Eh, combinar Incremento más mi vida todavía Vale Vale Cerrado Acá hay algo Cerrado Tengo que ir para arriba Tampoco 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 Así Así No Vamos Voy A ver Así Sirve de algo Cuento contigo Está abierto Gracias Gracias Aquí realmente Los que hay que cuidarse Son de los Que son invisibles Y del garras Esos son los de dolor de culo En esta En esta parte Que son invisibles Y los que son Tipo garra Ah, vale Se accede por aquí Creo que podemos Seguir por aquí Ten cuidado Ay, mierda Ya sé quién viene Pobre hombre Vaya forma de morir No estás el cuidado Me desperté Medrugada Hoy otra vez Esos espantosos ruidos Que vienen del sótano Son como uñas Arañando Los muros de piedra Y gemidos de dolor Ese hombre Tiene tanto odio En su interior Como para arruinar El mundo Solía servir En el castillo Como verdugo Al igual que su padre Y su abuelo Eh Es una de las Más retorcidas Herencias De la familia Salazar Incluso en su familia Era el especial Le encantaba su trabajo Y lo hacía A la maravilla Pero realmente Era el de Atormentar al resto Las habilidades Pronto trajeron La atención De un maestro Y cuando lo llevó A las mazmorras No No puedo seguir escribiendo No lo haré No quiero recordar Lo que pasó allí Mi mente no podría Soportar Sería mi final Se me ordenó Atenderlo Alimentarlo Limpiar sus excrementos Todo mientras oía Esa Voz infernal Cada noche No puedo soportarlo Más es suficiente No te lo haré Ni una noche más En el castillo Mañana mismo En marcha Mire lejos Allá donde Esa voz No alcance Mis oídas No hay una llave Nadie escapara ¿Qué ha sido eso? ¿Tienen animales aquí O qué pasa? Más que un animal Así Bueno sí Se puede considerar Que es un animal Que no del todo Vale aquí se grabó Amor Solalú Oh Yerda Ay Bueno Naomi Agh Agh Yerda Ahora Qu Espere Espere Ah relativ Mierda, corre, 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 corre. Ah, mierda, ya me destrozó. Ah, no cansé ni a moverme. Bueno, no pasa nada. Después creo que después de esto vamos a dejar la partida. Enemigos y sonidos. Hace ruido alterar a los enemigos en tu posición, por lo que avanza con cuidado. Camina, semen. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah, madre! ¡Ah! Por eso guardé la magnum, porque me imaginé que iba a saber usarla con este huevo. Incrementamos otra vez nuestra vida. ¡Ah! ¡Ah! Me le den por culo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estaba esa escalera? No, coño. Deja munición. ¡Ah! 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 ¡Eres tú! ¿Qué ha pasado allí abajo? Nada. Pero tenías razón sobre los animales. ¡Tantito! Nomás tantito tenía razón. Tenía tanta razón. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, por ahora. ¡Espinel! Necesito aumentar el espacio de las cosas Ah, mira No me había fijado No, no voy a crear No es para crear un magnum, what the fuck, ¿por qué? Ah, es que tiene que ser del grande ya Ah, es del franco Aquí hay un pichichito Para el tesoro Acá necesitamos las tres piezas Una espada Ah, de ahora es para oxidar Ah, vale Ah, vale ¿Para qué se usa eso? Bueno, es una réplica Solo tiene un par de usos Ok Uno, dos, tres, cuatro Estos relieves ¿No te parece que es como si contaran una historia? Dice una magnum de espada dorada Fue mellada para usarse como objetivo decorativo Y por eso no sirve Bueno, oro Hice una robusta espada de hierro Fue sida de mediada para usarse como objetivo decorativo Debe ser esta Debe ser Debe ser Debe ser oxidada No hay forma No hay forma Voy a escanear Voy a escanearlos A ver qué pedo Esta es la enchangrentada Esta es la oxidada Esta debe ser la de oro Y esta debe ser la de hierro Esta es la serpiente Esta es la de oro Ok Vale, más pesetas. Ah, que estaba abajo. Ah, que estaba abajo. Me falta la serpiente, pero no la veo la serpiente. ¡Gracias! No tengo ese. ¿A mí? ¿Mi madre? Me encantan los diálogos que tienen. Los diálogos pingones que tienen. ¿No? 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 Me faltó el de allá. No me faltó. No me faltó. No me faltó. Algo que se me olvidó acá. Algo que se me olvidó acá. Ya está. Vamos a la siguiente parte. ¡Quita Gashi! ¡Vámonos! Al siguiente apartado. La madre me asustó. Le saludo, señor Kennedy. ¿Está listo para darnos a la chica? Otra vez este tipo. Me he tomado la libertad de preparar algo de entretenimiento. Sin más preámbulos, el galante caballero protector de la princesa. Vale. Puedo regresar con el guguenero, ¿no? No, catorce. No, voy a regresar con el guguenero, chicos. Y ya de ahí nos vamos. De ahí nos jugamos otro día. A ver si hubiera algo, ¿no? Venga. Señor guguenero. Mejorar. Tengo una buena selección en oferta aforación. Ño, 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 ño. Nada de mejoras. Vamos a dejar las mejoras por aquí, a ver. Vale, esto no. Esto tampoco necesita mejoras. Y esto menos. Así que nada. Bienvenido. Afuera, hermano. Una, dos, tres, cuatro. Venga. Un buen negocio. Mejorar. Potencia. Capacidad. Potencia. Ahí lo llevas. Como tú ordenaste. Capacidad. Carencia. Carencia. Mira a ver qué tal, amigo. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. Llevo siete. Me faltan todavía. Venga. Vuelve cuando quieras. Venga, chicos. Por aquí lo vamos a dejar. Me doy la espalda. Y ya es tardecito. Cuídense. Pórtense bien. Échenle muchas ganas. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.